Estar familiarizado con la Kábala es un asunto, pero hacer su trabajo es otro bastante distinto. Muchos de los que empiezan a caminar por el sendero pronto se cansan o se apartan cuando la novedad ha pasado. Y algunos incluso vuelven sobre sus pasos después de un gran progreso cuando ven que no hay nada para ellos. Solo los que hacen el trabajo sin intereses particulares son iniciados. Solo el individuo que quiere hacer manifiesto lo que la Kábala revela puede ser un iniciado. Este proceso no es nada más que integrar cuerpo, alma y espíritu y así convertirse en un instrumento más refinado en el que los mundos interior y exterior puedan entrar en comunión. Cada vez que se hace esto, la divinidad es conocida por Adán en la Tierra. Por medio de esta labor realizada con amor, el universo se va viendo con creciente claridad como un reflejo del absoluto. Cuando la imagen humana de la divinidad comprende lo que mira, entonces Dios percibe a Dios y el ciclo está completo. Asistir al santo en este objetivo es el trabajo del cabalista. Invierno 5.742 Prólogo del libro El trabajo del cabalista de Sefts Ben Shimon Halleby Publicado por Escuela de Misterios y se puede adquirir en la librería iniciática.